Buenas tardes Eliana, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿puedo pasar? Por favor, por supuesto Siéntrate, por favor Gracias Hola Hola Supongo que te sorprende mi visita Bueno, la verdad, sí ¿A qué se debe el honor? Pues, vine a decirte algo muy delicado Pero creo que debes saberlo Dímelo Gerardo Sofía te está tomando el pelo No te entiendo, Eliana Está muy claro Tu querida novia Te está engañando Con Víctor No te entiendo, Eliana No te entiendo, Eliana No te entiendo, Eliana Perderneme Y Ab aw Aquí le traigo su medicina Ay, me asustaste, Jovita Jovita ¿Te acuerdas de la última vez que tuve una recaída como esta? Si me acuerdo Fue cuando se enteró que él había muerto Yo también quería morirme Ay, señorita Su vida hubiera sido tan distinta ¿Qué importa eso ahora? Lo quería usted mucho Con toda mi alma, Jovita Con toda mi alma Fue el único hombre en mi vida ¿De quién hice esa fotografía? Dame eso que tienes en las manos, Natalia ¿Qué me ves eso? ¡No! ¡Solamente mía! ¡Evangelia! ¡Espuera por las malas! ¡Déjame! ¡No tienes ningún bebé! ¡Evangelia! ¡Va! Por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no se da cuenta de que su hermana está enferma? Cálmese 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 Cálmese, por favor Esto Esto no lo hace ningún bien ¿Por qué me odias tanto, Bobita? ¿Por qué? Yo no tuve la culpa de nada. Cálmese, cálmese. 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 No, 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 no. Sí, señor, no vas a encontrar lo que buscas. ¡Dame esa foto, Natalia! ¡Quiero todo lo que hay en esa caja! No me vas a olvidar. No voy a permitir que destruyas los únicos recuerdos que me quedan de él. No te vas a ver en lo que se ha convertido en mi vida. No te vas a olvidar. No te vas a olvidar. No te vas a olvidar. Sí, claro, a su trabajo, Jovita.